La sociedad tiene que ver con cómo nosotros forjamos una idea de conocimiento que sea desde muchas miradas y que no haya un solo camino, sino que sean muchos los caminos que se abran para tener que formar parte de una comunidad universitaria. Entonces, la interculturalidad está entendida como este proceso de relaciones de conocimiento y lo más bello es poder conversar, poder poner un valor, los conocimientos que trae alguien y que los comparte con el pensamiento y que nosotros podemos, además, tener la posibilidad de poder intercambiar ideas y aquellas preguntas que a veces uno se las ha hecho y nunca se las ha podido hacer a la persona correcta, está la posibilidad. Para este conversatorio, siendo parte de la Facultad de Arte de la Universidad de la Academia de Humanos Cristianos, formando parte como desde la Facultad de Arte en esta mesa de interculturalidad, se nos solicitó hacer actividades. Y, como siendo, a la noventa de la Universidad de la Academia de Humanos Cristianos, me pareció un momento maravilloso de poder compartir que ella me pueda conversar con su experiencia. Una experiencia que tiene que ver con su conocimiento, ella ingresó en 1913, con un jefe titulador de la Universidad de Chile. Y desde muy pequeñita ella empezó la arte, pues se ha tenido un capital cultural en lo que significa la técnica misma de vida por su cuerpo desde muy pequeño, en un proceso también de interpretación de una formación académica, y que su paso y este camino de la Universidad de Chile ayudó a tener con conocimiento más profundo de la cultura de su estudiante en país. Y ella ha fijado también un proceso de enseñanza y transmisión de este conocimiento de una manera excepcional. Me une a ella un camino de la danza, que no hemos recorrido juntas juntas, porque el camino ha sido otro. Pero sí, la danza nos rodeó una fraternal amistad de mucho respeto y de mucho respeto con lo que hacemos. Perito, todo mi cariño, mi respeto y muchas gracias por haber aceptado este conversatorio y para quienes están en esta sala, acepten mi vida. Qué linda la presentación. Gracias. Son como, bueno, yo siempre he dicho que agradezco enormemente todos los regalitos que la vida a uno le dan, ¿ya? En el sentido de, en todos los aspectos, ¿ya? Y el haber podido adentrarme en, valga la redundancia dentro de, de la cultura afrodescendiente, para mí hace un regalo enorme, ¿ya? Una experiencia de vida que realmente me vino a complementar todo el trabajo que uno viene desarrollando muy tempranamente, como bien dijo Leti, desde los cuatro años que estuve en la danza, nunca he hecho una cosa relacionada con la danza. Por lo tanto, vino a ser el camino de la, de la especialización, de lo que me mueve visceral, mental y emocionalmente en el, en el mundo de la danza. Independiente también de que en paralelo, uno va aprendiendo muchas otras cosas, ¿ya? Desde la academia y desde la vivencia misma en el, en el, en el, en la vida, ¿ya? En ese sentido. Eh, quiero partir haciendo yo una pregunta a los lindos asistentes y quiero preguntarles cuando yo digo afro, ¿qué se les viene a la mente? No necesito hacer una frase extensa, ni necesito grandes explicaciones, me basta con conceptos, con ideas, con, con clats que le vienen a uno al, al, mentalmente. ¿Qué creen ustedes? ¿O qué sienten? Cuando yo digo afro. África, sí. Cultura. No necesito. Sí, la verdad es que todo lo que han dicho es totalmente cierto en ese sentido. Eh, si lo podemos focalizar. Afro viene de una palabra oriunda que es afra. Y afra significa de África. Por lo tanto, afro no es solamente igual a danza. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros a través del lenguaje cultural es como nos acercamos a todo un quehacer cultural, histórico, político, social, cotidiano, religioso, económico, eh, y por sobre todo, mágico. Porque para mí la magia que representa todo este gran continente es fundamental es fundamental en toda la, toda la, toda la, toda la información que nos entrega para poder desarrollar ese lenguaje corporal. ¿Ya? Y hablo de lenguaje corporal porque muchas veces he visto, qué sé yo, no sé, que se denomina técnica de danza afro. O técnica afro. ¿Ya? Y la verdad es que es como, como estandarizarlo un poquito desde la perspectiva física, ¿Ya? Y va mucho más allá que eso, en ese sentido. Quiero que cierren los ojos. Ahora. Quiero que cierren los ojos y que escuchen. Quiero que imaginen y visualicen una tarde, un camino, un ocaso amarillento, rojizo, con el sol poniéndose, una fila de seres humanos volviendo de sus faenas, caminando de vuelta a sus aldeas. Ritmo en el color. Ritmo en la luz. Ritmo en las grietas sangrientas de los pies descalzos. Ritmo en la piel. En el polvo. O voces dolorosas de África. Y es un pequeño viaje, un pequeño viaje que hace Agostinho Neto, poeta brasilero. Y es un pequeño extracto de su trabajo de poesía. Donde él viene a concentrar mucha de la experiencia y del quehacer que localmente se radicó en Brasil. Y a través de su poesía, él lo manifestó y lo dio a conocer, ¿Ya? Por lo tanto, es poesía africana. Es otro camino y otra línea también donde uno va aprendiendo, impregnándose. Porque hay mucha información que surgió posterior, estamos hablando de principios del siglo pasado. Hasta principios del siglo pasado no había documentación. Escritas, libros, apuntes había, ¿Ya? Y que generalmente las interpretaciones podían ser miles. ¿Ya? Y de a poquito se fueron generando documentos y también eso iba a depender mucho de quién había vivido la experiencia o apreciado una cultura para poder plasmar en documentación dicha vivencia. Por lo tanto, uno generalmente, después de haber leído mucho, después de haber leído miles de cosas, y si ve que un 80% de esa lectura coincide, uno dice, Ah, quizás por aquí realmente hay que irse, o hay que ver el camino. Pero no puede descartar el otro 30 o 40%, ¿Ya? Que es disidente en esa postura y que dice otra, o que habla de otra interpretación en relación a los hechos. Porque por algo también se dice. Entonces han sido largo tiempo de investigación, largo tiempo de profundización, donde uno va nutriéndose de toda esa información, pero también va teniendo también este sincretismo que tiene que ver con tu propia cultura, tu propio origen, ¿Ya? En ese sentido. Y desde ahí uno va tratando de armar toda una información, porque lo fundamental también en todo esto, para mí, en ese sentido, es cómo hago el traspaso también. Volviendo un poco en el tiempo, todo lo que ustedes me dijeron coincide, coincide con muchos conceptos, ya en cuanto a la cultura, y es fundamental el que nosotros hayamos heredado en América todo lo que el continente africano nos proporcionó a través de sus esclavos. Ya, porque llega al continente por los esclavos traídos, ya sea por los portugueses, españoles, ingleses, ya en algún momento holandeses, también en el sur de Brasil, y fue una carga bien potente y bien complicada, compleja, porque no solamente traían a cuesta una mochila de toda esa información cultural, sino que además de la vivencia y del ser esclavo. Me parece súper interesante eso, es reforzar que no, la condición de esclavos fue acá, ellos no venían, no creerse, pero en la cultura étnica, en su tierra, en su territorio, no era en esta condición de esclavos, eran personas que tenían mucho conocimiento, como los traen acá y los imposibilitan. Justamente a eso quería apuntar, porque en África también existía la esclavitud, pero con otra concepción, con otra concepción, porque en el fondo tú te ofrecías como servidor para pagar tributo a gente que de repente te hacía algún favor, entonces qué sé yo, no sé, tú te ofrecías a cuidarle sus tierras por un tiempo determinado y pagabas ese favor, ¿ya? Y pasabas a ser, entre comillas, esclavo en ese minuto, pero tenía otra concepción, y era por un periodo determinado y sin ningún tipo de vejamen, ni maltrato, ni hostigamiento, etcétera, etcétera, ¿entiendes? Exacto. Claro, era como una, entre comillas, una pequeña transacción que se hacía de persona a persona, en el fondo. Distinto es cuando se traen los esclavos a América, o se toman los esclavos y se sacan de su territorio, ¿ya? Donde dejan familias, donde dejan un cotidiano, un quehacer, dejan una cultura, ¿ya? Que la traen en su ADN, ¿ya? Pero que, obviamente, es en otras condiciones, ¿ya? Con mucho maltrato, con mucho, ¿cómo se llama? Sufrimiento, ¿ya? Porque todo lo que implica eso, la carga emocional que eso conlleva, y ellos eran tomados esclavos, llevados a un lugar donde los juntaban antes de tomar los barcos que traían a América, y eran instalados en estos barcos, y para que ustedes tengan una imagen bien, bien, eh, horrible si se quiere, ellos eran depositados, estaba la cubierta de los barcos, que no son como esos cruceros de hoy en día, ¿ya? Eh, estaba la cubierta y todas las dependencias de las personas, ya sean los ingleses, los que tomaban esclavos, los que manejaban el barco, y en el subsuelo, ¿ya? Existían unas verdaderas bóvedas donde en los costados estaban, eh, ¿cómo se llama? Eh, puestos como unos nichos hechos en madera, ¿ya? Donde se metían, igual así como que en la igual que en la morgue, se metían a los a los esclavos donde apuntaban los pies hacia afuera del pasillo, ¿ya? Eran muchos cubículos, ¿ya? Eran muchos, porque así les cabía más en ese sentido. Y estos personajes estaban, eh, con grilletes, ¿ya? Presos a todos estos eh, encatrados de madera que existían a nivel en la pared, ¿ya? Había una preocupación, entre comillas, de que cada cierto tiempo lo subían a cubierta, ¿ya? Tienen que pensar que, pero estamos hablando así como, ustedes saben que los los viajes duraban meses, donde ellos en estos cubículos nacían todos, comían, dormían, nacían sus necesidades, todo, todo el, todo el, el quehacer del, de la persona se hacía ahí, ¿ya? Imagínense lo que había sido eso. Entonces, una vez, qué sé yo a la semana, los subían a cubierta, y los hacían moverse, los hacían moverse al ritmo de un violín, ¿ya? De un, qué sé yo, no sé, acordeón, donde los hacían manifestarse para mantener su condición física, porque les interesaba que llegaran al continente eh, lo mejor posible físicamente hablando, ¿ya? los obligaban a moverse, y en ese obligar de moverse, ellos se manifestaban, y en ese manifestarse, ellos con toda su gestualidad, con todos sus cantos, con todo su ritmo, y con todo su quehacer corporal, aprovechaban, porque no se les entendía, porque los trataban como animales, ¿ya? no se les entendía, y ellos aprovechaban en ese minuto de sacar toda esa rabia, todo ese dolor, todo ese malestar que ellos tenían para manifestar, les decían hasta para su abuela, con todas sus manifestaciones, ya, cosa que nadie entendía, solo veían que se movían, a los que estaban heridos, les tiraban, siempre hablan de un polvo amarillo, que yo pienso que es azufre, para curar las heridas, y asimismo los tiraban para abajo, en esas condiciones llegaban, muchos no lo soportaban, y se tiraban por la boda, por lo tanto, llegan en esa condición esclava, tanto a América del Norte, América del Centro, y América del Sur, pensando en que en Cuba, y en Brasil, es donde actualmente, se conserva, en su estado, más original, todo el quehacer cultural y religioso de la cultura negra. Hablo de América del Norte también, ¿por qué? Porque hay diferencias en su proceso de desarrollo, ¿ya? En Norteamérica había mucho más leyes, mucho más límites, había más restricciones, partiendo de que en una hacienda, ¿ya? Donde permanecían los esclavos, habían pequeñas chozas que todas las puertas daban a la casa patronal, por lo tanto, había un control permanente de quién estaba, y en cada choza no permanecían más de tres o cuatro personas o cuatro esclavos, ¿ya? Sin embargo, los portugueses y los españoles tenían estas censalas que se llaman, que son unos verdaderos galpones, donde toda la comunidad negra ya vivía, y donde se refugiaban por la noche después de sus labores cotidianas, ¿ya? o después de su trabajo, mejor dicho. Por lo tanto, era mucho más, había más convivencia entre ellos, y en esas regiones, y en esas censalas, y en esos lugares, se encontraban distintas naciones, distintas aldeas, distintas tribus, distintos pueblos, y desde un rey que podía hacer en África, hasta un niño que solo vivía hasta ese momento disfrutando de su vida en África. ¿Ya? Eso permitió que ustedes saben que a mayor cantidad generalmente prevalece más una cultura que otra, ¿ya? En su relación. Por lo tanto, empezaron ya los sincretismos que también existían en África, en chaldeas y aldeas, porque había muchos pueblos nómades, ¿ya? Que van intercambiando y se van relacionando entre ellos. Pero acá, el pueblo yoruba es el que con mayor cantidad, se podría decir, pudo agrupar y acoger al resto de naciones pequeñas o pequeñas aldeas que se compartieron, ¿ya? Y que pudieron ahondar en esa cultura. Por lo tanto, el pueblo yoruba fue fundamental en la transmisión y la prolongación de un quehacer africano en América. ¿Sí? Quiero hacer ahí un pequeño paréntesis que personalmente y por lo mismo que le estoy contando, yo generalmente en mis investigaciones tomo el África Central como mayor eje ¿ya? de transmisión ¿ya? de la cultura negra ¿ya? de la cultura africana. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los pueblos que llegan a América provienen de esa zona. ¿Sí? Salvo la región del lado de Madagascar que también trajo en Brasil llegaron mucha gente que eso era la región antiguamente la región del Daomei y que el Daomei también esa región propicia y acoge el pueblo yoruba a muchos dioses en términos de religiosidad y se aunan también acá en el continente para acoger dentro de la cultura yoruba ciertos dioses ciertas religiosidades ciertos misticismos también con mitologías africanas. ¿Ya? Por lo tanto estas ensalas por una entrada única ¿Ya? Acogía a todo este pueblo y ahí intercambiaban ahí dormían ahí vivían ahí se relacionaban ahí continuaban realizando o trataban de realizar sus rituales sus ceremonias ¿Ya? Y tanto los portugueses en mayor en mayor número los portugueses empezaron a ver todo el quehacer corporal de los negros como algo y lo catalogaron muy sensual o sexual también ¿Ya? A raíz de eso comenzaron a incentivar ciertas danzas y ciertas ceremonias que ellos tenían donde la danza era un un factor muy importante ¿Ya? dentro de esas ceremonias ¿Por qué? Porque se relacionaban porque había mucho contacto porque a raíz de eso de la elección de parejas por ejemplo ellos visualizaban mayores relaciones ¿Ya? Por lo tanto mayores embarazos mayor cantidad de esclavos a su haber netamente con un sentido muy económico en ese sentido ¿Ya? Y en Norteamérica eso estaba mucho más bueno en Norteamérica era por penado por ley por ejemplo que un negro aprendiera a leer o a escribir ¿Ya? Y se descubría era penado por ley y era sacrificado ¿Por qué? porque se quería mantener esa ignorancia también ¿Ya? Y esa división para dividir para reinar y para someter ¿Ya? Y era un poder importante en ese sentido y siento que a través del tiempo en Norteamérica el el camino que tomó toda la influencia del del negro africano fue mucho más visible y marcada en la música que en la danza ¿Ya? Y ahí tenemos qué sé yo no sé por lo negro espiritual el el todo el todo el en la parte del del Mississippi donde donde llegaron muchos esclavos y se manifestaban ustedes han visto estos estos funerales que son como verdaderas fiestas para entre comillas ¿Ya? en su celebración en cambio en América hubo mucho más eh apertura ¿Ya? o incentivo para que el cuerpo se expresara y a través del cuerpo se empezó a transmitir todo había una danza que era en Brasil donde se notó mucho más que era para la elección de parejas y que era el frotar de los ombligos el frotar de los ombligos muchos después con el tiempo le cambiaron el nombre y viene a llamarse como la ombligada de ombligo de ombligo pero originalmente eh ombligo se llamaba Zemba y Zemba era el frotar de los ombligos donde la pelvis tenía un factor muy importante o tenía un protagonismo muy importante en la danza con la elección de la pareja y ahí viene la derivación y el viaje y llegamos al Zemba ya por lo tanto el Zemba viene específicamente a declarar toda esta manifestación de la pelvis que es una concepción corporal que para nosotros fue realmente estamos hablando de los años ochenta ya donde yo me empecé a interiorizar y a investigar mucho antes de que yo saliera de la universidad donde uno empieza a descubrir cosas ya y a relacionarla y donde el haber participado de ciertos focos fundamentales en la universidad donde la Gloria le guiso hacía un ramo que se llamaba Primitivo y la Malucha Solari tuve la la posibilidad de que me acogiera en sus clases porque ella empezó ella empezó acá en Chile también con pero por iniciativa propia en el IAM con unas reuniones donde invitaba a sus amigos y a los más cercanos y una profesora me presentó con ella y le manifestó mi inquietud y mi interés y que ya había empezado toda mi investigación pero ella se centralizó netamente en lo que son las danzas de los borichas ya y yo empecé a asistir a esto y yo decía esto no puede ser solamente lo que yo estoy viendo y aprendiendo en esta academia lo manifiesto como academia como el que hacer netamente de escuela ya de clase esto tiene que ir más allá y la gloria tenía toda la corriente norteamericana donde ella todos los años iba a los valés de de Alvin Ailing que las compañías de él eran solamente de negros ya y rescataba un poco el que hacer corporal de la cultura negra entonces tenía estas dos cosas una de Brasil otra de esto y yo empecé a atar cabos y empecé a tener mi propia visión y yo dije no, no puede ser solamente esto esto hay que aprenderlo en el territorio esto hay que ir y hay que empezar a investigar mucho más allá de lo que me proporciona a lo mejor un texto de lo que me proporciona la información acá no había nada absolutamente nada uno iba a las bibliotecas ya y no encontraba así cosas mínimas ya la cosa es que bueno me fui a Salvador me fui a a Bahía Bahía es el estado Salvador es la capital de Bahía ya es un potencial cultural como que ni siquiera como que encuentro palabras para para manifestarlo la tierra de Caetano Veloso la tierra de la María Bretaña la tierra de Jorge Amado ya de muchos grandes artistas ya de Brasil y ahí empecé yo postulé a una beca directamente con la embajada yo había postulado a dos becas pero me salió primero la de Brasil y yo dije oh por algo suceden las cosas por algo suceden la cosa es que ahí llegué a la universidad ya y como pasa en todas partes ya yo llegué a mediados de febrero que ya la universidad parte a mediados de febrero muchas veces dependiendo del carnaval que todo funciona en mi entorno dependiendo de las fechas cercanas pero resulta que llego y a las dos semanas la universidad entra en paro como pasa en todas partes ya exacto y yo dije ya no me puedo quedar o sea me voy a quedar paralizada y qué sé yo y empecé a hacer contactos con unas personas con otros y ahí yo conocí a mi gran maestro Kingi Kingi es un nombre se lo dio la misma ciudad ya el rey fue el primer hombre que estudió danza en la universidad en Brasil las únicas dos instituciones que impartían la carrera de danza a nivel universitario era la universidad de Chile acá y la UFBA en Salvador de Bahía y él fue el primer hombre negro que estudió danza en la universidad y en la carrera él tiene por herencia toda la información de su raza de su cultura y era un hombre muy especial y sigue siendo un hombre muy especial para mí porque llegamos a establecer un vínculo muy no solamente de maestro y alumna sino que de amistad muy grande ya él falleció hace tres años donde me lo lloré todo porque no pude ir ya porque fue principios de pandemia y fue así me avisaron de un día la cosa es que él me comenzó en ese paro de la universidad me comenzó a relacionar y a introducir fue una cosa bien extraña porque yo decía ¿por qué? ¿por qué él realmente me acogió? ¿ya? para mí todo esto nunca fue extraño yo cuando llegué a Salvador nunca me sentí ni turista ni extraña ni nada bueno yo con un poquito de dos días de playa en mi crespo estoy como al otro lado con con como decía el maestro Patricio Buster que tú naciste con un poco de de color y qué sé yo entonces la gente me empezó a relacionar a a presentar y llego al Teatro Castro Alves que el Teatro Castro Alves es como el el Teatro Municipal de acá solo que está abierto para todo el mundo para la danza para el teatro para que el que quiera usarlo para los conciertos para todos y en los subterráneos del Teatro Castro Alves todos los sábados y domingos en unas salas que se podrían decir que son como seis veces esta sala se juntaba la comunidad negra a danzar cantar tocar etcétera juntos esto es es muy loco porque si ustedes ven se van como entrelazando en labones porque las personas que dirigían esas clases o esas reuniones ya pertenecían al ballet del Teatro Castro Alves donde se montaban obras contemporáneas modernas clásicas ya pero ese día sábado ellos retrocedían y volvían a sus orígenes y llego a estas clases que iban de la mañana desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde sin parar moviéndose y todo en un principio con todo el respeto del mundo porque siempre yo digo que un factor fundamental en todo esto es como uno acoge ya una cultura y como también se entrega ya y para mí el respeto es fundamental ya es fundamental en ese sentido y lo digo y hago aquí un pequeño paréntesis porque en mis clases jamás se me ocurriría hacer un ritual como el que yo asistí en algún momento o alguna ceremonia uno va a tomar ya y ahí en algún minuto voy a mencionarlo porque me acuerda que todo lo que tiene que ver con cómo uno transmite ya y cómo uno traspasa la información llego a estas clases con mucho respeto y me pongo al final no veía absolutamente nada porque me decía que era chica entonces y eran tremendos hombres mujeres y qué sé yo y de a poco fui avanzando en líneas estamos hablando de por lo menos 100 personas en esas reuniones donde se danzaba y se danzaba y se danzaba todo el tiempo y se iban dirigiendo en un rincón 10 músicos en otro rincón 10 cantantes o voces ya dos o tres personas que iban dirigiendo la clase y se compartía incluso muchas veces en ese compartir alguien que estaba tomando pasaba al frente seguía conduciendo y así ya y nunca me sentí ajena y me sentí súper acogida en ese sentido son esos y vuelvo a insistir en esos regalitos que le da la vida porque tiene que ver con una conexión que a lo que yo llamo lo intangible de todas estas comunicaciones que se van generando para que las culturas se vayan relacionando y eso para mí es mágico y no es no es algo concreto concreto era que yo me tenía que aprender los pasos que yo me tenía que esto pero además porque eso pasa por lo esencial por la esencia y no por la forma la esencia provoca la forma o se traduce en la forma pero tenemos que saber de dónde viene para dónde va qué significa cuál es su relación musical porque aquí cada danza o cada quehacer tiene un eslabón que se entrelaza que es la parte musical y viene otro que es la parte religiosa y viene otro que es la parte qué sé yo histórica o cotidiana de los pasos ya y ahí yo empecé a aprender mucho Ingi también me después de mucho tiempo nosotros nos juntamos a las cinco y media de la mañana antes de que yo cuando pasó el paro volviera a clases ya y me entregaba información nos juntábamos los dos y me entregaba historias me entregaba cómo se llama aprendí a tocar los atabaques que generalmente se usan tres el rum el rum y el le que tienen distinto tamaño y dan distinta sonoridad y eso hace que se genere una armonía y una relación musical que me da distintos timbres matices y qué sé yo aparte de todos los sonajeros que hay para acompañar todo esto la percusión es fundamental ustedes saben que la percusión tiene un lenguaje propio así se comunicaban en la vida a través de los tambores se avisaban cosas se transmitía información ya se alertaba en fin muchas cosas por lo tanto para mí es fundamental porque siempre y eso trato de yo creo que hasta que me muera ya por eso la Leli está encargada de poner todas esas imágenes preciosas ahí porque yo acredito y defiendo lo que es la transmisión oral para mí es fundamental el vivir y el contactarme de manera directa con todas mis clases y en toda la vida ya porque para mí la danza es una filosofía de vida que va más allá de una pasión solamente vocacional porque eso involucra el cómo haces el cómo vives el cómo te relacionas con tu hijo con tu marido que soy yo por lo tanto Kingi me juntaba con ellos en las mañanas muy temprano en las clases partían a las siete y media de la mañana no a las ocho y media como parten aquí y yo le retribuía toda esa información acompañándolos después de la universidad o después de mis ensayos porque además yo estaba bailando también bailé en dos compañías en Brasil no me pregunten cómo lo hice porque la verdad que fue un tiempo bien agitado pero lo logré coordinar y lo acompañaba a Kingi a las periferias porque así como existe acá en Chile Balmacea 1215 o Balmacea Arte Joven ahora allá existe el CESA o el CENAC y el CENAC se descarga de difundir el arte y la cultura a las periferias y a las personas que no tienen acceso al arte y la cultura partiendo por los niños entonces ¿qué hacía yo? lo acompañaba a las favelas a las poblaciones yendo con él después yo tuve libre entrada a todos esos lugares porque no es llegar él incluso me acompañaba me daban a la micro hacían como que había un resguardo también pero posterior a que te conocieran entonces yo les hacía clases de improvisación a los niños de exploración y volvemos a tener un sintetismo y volvemos a vincularnos interculturalmente hablando ¿ya? y así existía en ese tiempo esa relación de trueque ¿ya? de ya yo te doy ahora con la tecnología y toda la cuestión es fácil apriotar la tecla y aparece todo en una imagen o todo en un en un instagram o en un facebook por ahí ¿ya? pero ahí es donde viene mi crítica y no es que lo descarte y no digo que esté bien o esté mal no hago un juicio de valor al respecto porque son los tiempos y hay que ir avanzando porque el mundo sigue circulando ¿ya? pero lo intangible se logra percibir en esas situaciones la magia se logra percibir en esas situaciones el impregnarse de la vivencia se logra percibir y ahí es donde viene y así que hasta el día que me muera voy a seguir descubriendo la transmisión oral en todos los sentidos volviendo un poco a a esa transmisión le dije ya no se puede quedar en esto nomás hojín y lo decía yo tiene que haber algo más necesito más y él después que llevábamos casi un año trabajando juntos me dice pero te voy a hacer una propuesta que vas a tener que tomar opciones porque significa congelar yo estaba haciendo un posgrado posgrado en danza en general que tenía también afro en la universidad pero en la cadena ya y me dice vas a tener que congelar o ver cómo te las arreglas porque te ofrezco que te vayas a vivir a una aldea durante un año y así es como llegué a la aldea de Ketu al interior de la selva y me fui estuve ocho meses sin salir y lo que quedaba el resto de tiempo y bueno por siempre porque yo después seguí yendo yendo y viniendo y era como esa situación de intercambio yo llegaba a una familia y una familia me acogía entonces yo tenía mis quehaceres mis deberes mis derechos mi lugar dentro de esa familia en fin ya la cosa es que ahí en la aldea fue donde aprendí calendarios formas de guía concepciones porque la concepción del cosmo es muy distinta lo que para nosotros de repente es algo raro para ellos es más o lo que para nosotros puede resultar brujería es parte del cotidiano entonces tú te vas dando cuenta y yo ahí tuve que realizar un verdadero despojarme y una vez que yo entré a la aldea dejé todo mi conocimiento ahí en stand by de todo lo que cargaba de mucho antes desde la vida de cómo me educaron de cómo eh aprendí en la universidad de cómo todo porque si yo quería aprender realmente tenía que ser como una esponja succionar con mi mente mi cuerpo y mi espíritu y mis mísceras para poder realmente entender y no estar comparando siempre o sea a mí me tocaba dormir en una estera las esteras son esos colchoncitos de colchoncitos así no más ya de paja ya donde no ese era mi lugar y ese era mi mi entorno para mi espacio ¿sí? en la familia así que ahí aprendí cómo se lavaba la ropa en el río cómo cómo las mujeres cómo cómo se trabajaba a nivel corporal cómo las faenas estaban cómo las faenas eran para hombres para mujeres para ambos cómo se realizaban los rituales previos a un inicio de siembra o antes de casarse o en fin un sinfín de cosas y en un momento también me ofrecen descubrir mi yo animal todos nosotros tenemos una asociación de animal que descubrir y eso hay una ceremonia muy potente que es guiada obviamente por gente que tiene mucha experiencia ya porque ahí hay un un abandono y una separación entre el cuerpo y el espíritu para poder hacer la lectura ya y que te lleva a otros niveles además ya ya es una iniciación ya estando en la aldea con un brebaje ya por lo tanto después vine a entender que ese pueblo también era un pueblo que acredita son los pueblos del catimbó catimbó son los pueblos que asocian ya que a través de los alucinógenos tú conoces otras esferas y conoces otras instancias tuyas y del cosmos ya y me preguntan si quiero hacer el ritual y te lo quiero hacer obvio obvio y te designan como una especie de chaperón de chaperón mientras dura tu trance ya que va haciendo la lectura de todo como comes como duermes como haces todos tus deberes diarios todo esto y eso después se traduce se entrega la lectura tú llegas a ese estado mediante un brebaje ya un brebaje que es preparado con una raíz de un árbol así como el peyote en el norte esto se hace con la raíz de la yudema de un árbol con otras cosas que solo los machis del lugar saben como lo hacen me costó mucho inserirlo era bastante asqueroso ya pero lo logré y yo tengo un lapsus en mi vida de casi tres días fueron dos días y algo que no tengo conciencia solo por lo que me entregaron los que hacían la lectura y hacen la descubierta de tu yo no eso se hace frente en una reunión frente al regente de la aldea tu chaperona o chaperona y yo y queda ahí por lo tanto no le voy a decir cuál es y no es que después uno cuando le dicen ande actuando como gato o ande o ande subiéndose como un mono por las paredes no ya eso tiene que ver con ciertas vinculaciones sentidos relaciones que me hacía mucho sentido por lo tanto ahí yo aprendí muchas cosas y así muchas otras ceremonias muchos otros rituales ya rituales a los que son los espíritus de los muertos no de los friches ya lo que pasa es que Ogum ya y ahí voy porque tanto en Cuba como en Brasil dominó el pueblo yoruba el pueblo yoruba tiene su religiosidad ya ese raico en Cuba bajo el nombre de la santería y el Brasil bajo el nombre de candomblé el candomblé tiene todo un contexto cultural religioso orden y a y tiene sus dioses sus orichas que en el fondo son fuerzas energéticas cada oricha tiene su H que está muy mal usada esa palabra ya hoy en día porque H significa poder ya y cada oricha tiene su poder y su injerencia ya sea en la naturaleza en 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 los animales o en el en el en cómo se podría decir en la meteorología en la el cosmos en la astronomía en fin un montón de cosas ya por lo tanto Ogum es uno de los orichas y Ogum es el dios de la guerra ya me encanta porque a través de y esto no es solamente en Brasil estoy hablando en todos los pueblos hasta acá en Chile uno se impregna a través de todas las danzas religiosas se proporcionan muchas herramientas para desarrollar lenguaje corporal ya y eso también sucede aquí sucede en Argentina sucede en Perú en todas partes ya y cada oricha tiene su danza y tiene su razón de ser y tiene su razón de ser en una ceremonia manifestándose si es necesario en ese momento que se manifieste o no dependiendo del objetivo de la ceremonia ya y además cada oricha se manifiesta siempre y cuando le toquen su ritmo en los atabaques o las congas o la perfora se queda en un estado de espera mientras no le toquen su ritmo no se ya igual todo esto tiene una introducción tiene una razón de ser tiene una preparación son ceremonias largas ya son ceremonias que van de repente desde las ocho de la tarde hasta las siete del otro día o ocho de la mañana del otro día ya entonces son es todo un tiene todo un desarrollo esa ceremonia es muy es muy como todo va cambiando hay ceremonias que son de verdad y hay ceremonias que son de mentira si no si si Ari Gracias. Gracias. Ahora una pregunta. Esas reuniones que ustedes tenían y esas ceremonias, ¿por quiénes eran dirigidas? Gracias. 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 Sí, porque ahí yo quiero aclarar un punto, ¿ya? Ahí yo quiero aclarar un punto. Porque una cosa es aprender las danzas de los horchas, ¿ya? Que tienen una gama inmensa de de herramientas en movimiento, y otro, una ceremonia donde se trata de repetir el quehacer del candomblé, para que se manifieste en Lorichá hay todo un proceso previo, ¿ya? Y eso está asociado a todo lo que llamamos nosotros como, nosotros digo porque siempre hablaba como integrándome yo al quehacer de ellos, eso es lo que llamamos Iyechá, Iyechá tiene que ver con inicios, inicios de ceremonia. Eso también tiene una gama, porque todo lo que tú hagas en esos inicios apunta al objetivo de esa ceremonia, que pueden ser diferentes o pueden ser distintas opciones, dependiendo de lo que se necesite, ¿ya? O sea, quiera. Y a través de ese inicio, o de ese Iyechá, que también tiene un toque muy particular en los atabaques, porque también hace la introducción para que se empiecen a manifestar los dioses, o los orichas, o los orichas, ¿ya? Y aparte, dependiendo en África, eso, los dioses pueden estar considerados como grandes líderes, como divinidades, o como reyes también, ¿ya? Porque esto viene de mucho antes, y se fue aunando en una concepción. Por lo tanto, cuando se manifiestan ahí, eso se manifiesta mediante la posesión. Y ahí es donde yo creo que hay que tener harto ojo, y vuelvo a yo recordarle a la Leti, que me oriente por el lado de la formación. Porque, para mí, el cómo uno traspasa la información, y hace ciertas cosas que muchas veces resultan una novedad, un entretenimiento, o un que hacer esto, hay que tener mucha responsabilidad en lo que se hace, y cómo se hace. Para mí, el cómo es fundamental. ¿Ya? En relación al qué y el para qué. Por lo tanto, el cómo es fundamental. Porque, a mí personalmente, no se me ocurriría hacer una ceremonia de posesión, debajo de estas luces, con esta silla, con estos micrófonos, donde nadie entiende y se deja llevar. Y, además, porque eso genera estados energéticos, que también para nosotros, también fue todo un proceso, el llegar a que se entendiera en una clase, que esto no pasa solamente por reproducción física. Que hay toda una conexión energética, espiritual, y de mucho respeto. Yo hay muchas cosas que las tengo en mi baúl de información, y que yo no las voy a hacer en una clase. Me sirve de inspiración. Me sirve de motivación. Pero no al lugar en ese momento. No tiene razón de ser. Yo quizás puedo entregar la esencia. Pero no una repetición literal de lo que podría ser una posesión. Los orichas se manifiestan en el candomblé mediante la posesión de un humano. Y un humano que ha sido iniciado a los 12 años los hombres, entre los 10 y los 13 años las mujeres, dependiendo de su siglo menstrual. Por lo tanto, no es una cuestión así de que lleguen a mí y Dios es infinito. ¿Ya? Porque además salir de ese estado requiere de un acompañamiento de personas que sepan cómo hacerte volver. Y de volver del viaje. Sí, eso sucede en algunas culturas. En algunos otros, ¿cómo se podría decir? Dibus, ¿ya? Que han llegado acá, qué sé yo. Está mucho en Haití, por ejemplo. Está mucho en Centroamérica. En muchas situaciones. Pero yo también hablo aquí de la magia blanca. Lo catalogo así, ¿ya? Porque tiene que ver también con lo que significa la macumba. Y la macumba es otra cosa heredada, ¿ya? Y que esa se acogió por el pueblo de Yoruba y viene de la región del Daomei, que me refería antes, ¿ya? Y que tiene una connotación mucho más oscura. Y mucho más... ¿Cómo se puede decir? Se ocupa mucho para cosas no muy buenas. Esto, de lo que yo les estoy hablando, tiene que ver con parte del conocimiento cultural, ¿ya? Del África y su entorno social, cotidiano, etcétera, etcétera. Debajo de todo eso, también hay un submundo también. Y me refiero, vuelvo un poco a retomar la palabra formativo, que para mí eso ha tenido fundamental importancia, porque si bien es cierto, ya. Yo estaba con toda la información, todo lo que leí, todo lo que viví, todo lo que... ¿Y por dónde empiezo para poder transmitir toda esta información? ¿Cómo lo hago? Y ha sido un trabajo largo, árduo, de creación de programas. Creación de metodologías didácticas. Y se podría decir que a lo mejor la academia, también la Universidad de Chile, como yo estuve en esto, obviamente que me apañó en ese sentido, porque yo tenía la información dura, ¿ya? De lo de la pedagogía, de lo de hacer escuela, ¿ya? Para poder enseñar, en ese sentido, de saber cómo desglosar. Toda la información que le damos del afro, está el libro, está en ideas, está en el cotidiano, había que impregnarse, había que vivirlo, había que conocerlo, había que saber, pero conocerlo y mantenerlo en tu mente, en tu cuerpo y en tu espíritu, ¿ya? Yo si bien es cierto, al principio, como que tenía mi cuaderno de apuntes, ya anotaba todo, ¿ya? Porque son muchas cosas por las que uno pasa. Ahora, ¿cómo traspasar eso para poder enseñarlo? Es, es todo un trabajo de investigación arduo. Nosotros tenemos en la técnica académica, en el ballet clásico, heredado por muchas corrientes, ¿ya? Desde la escuela vagano va, hasta la escuela francesa, la inglesa, y qué sé yo, que tienen estipulado, ¿qué se hace en un primer año? ¿Qué se hace en un segundo año? ¿Por qué se parte para poder enseñar un plié, un demi-plié, para poder llegar a saltar? No sé, ¿ya? En esto no, no existía nada, absolutamente nada. De cómo enseñarlo, de cómo traspasarlo. Entonces, muchas veces yo veía que venía gente acá, que daba una clase, que daba otra, y era como, sígame el que pueda. Tal cual. Y la gente se quedaba con el, con el haber tenido una experiencia puntual, un hito, en relación a la clase. pero no me interesaba eso. ¿Ya? Me interesaba llevarlo al nivel también académico, porque yo encontré que lo que recibí de la academia no era completamente lo que yo quería, y que se quedaba muy en la superficie. entonces, necesitaba ir más allá. Díganme. ¿Cómo para organizar en esta idea porque es otra, otro punto sería cómo se promueve esta didáctica que tú han logrado al correr de estos años que sin actos hay? Mejor no digamos cuánto. ¿Cuál sería esta sensación que van a transmitir a tu escucha? ¿Esta experiencia que te ha dejado aparte de tu marido maravilloso que ella se casó con alguien me robé? La interculturalidad real y efectiva y vida. Sí. ¿Qué te ha dejado como para que pueda cerrar esa inspiración de los padres? Sí. Sí, es verdad eso que me robé a mi marido. Cumplimos 36 años de matrimonio y tenemos dos hijos maravillosos y ahora hasta por llegar mi nieta que tiene también sangre mezcla porque la familia de mi marido la mamá proviene del indio brasileño ¿ya? Aborigen brasileño y la del papá también del portugués ¿ya? Mezclado con el negro y digo esclavo acá abra por lo tanto en la en la en la sangre de mis hijos corre sangre negra también y es loco y digo loco porque la puerta que da la vida mi nieta va a tener sangre negra y indígena chilena porque la familia de mi muera proviene de la cultura mapuche entonces ¿cómo se va? yo realmente así cuando uno hace una retrospectiva y y y y visualiza todo y que escucha en este ratito es muy difícil yo traté de sintetizar muchas cosas pero es difícil eh y concretar y y hacer un resumen de todo esto pero eh yo lo que puedo creo que creo que lo que vi por acá en alguna parte déjame echar una una revisada porque creo que eh rescato el que vino a para mí todo este viaje vino a ser el cable a tierra de 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 lo que soy de lo que tengo y de lo que quiero entregar y eso para mí es realmente un tesoro un tesoro en todos los sentidos porque siento que como que los astros se alinearon para que eso sucediera además y lo voy a seguir haciendo hasta que me muera porque las patas no me ven me voy a seguir moviendo y me voy a seguir eh eh investigando porque uno abre una puerta y se presentan millones de caminos y la vida va girando y las cosas van cambiando y en fin entonces y uno se va adaptando también en ese sentido eh pero sí voy a seguir rescatando porque creo que hay cosas que no se pueden perder y que no podemos eh excluir y que toda esta relación de Perú de Norteamérica de Brasil de Chile y de todo el continente americano en su concepción más amplia ya de culturas ya eh se traduce hoy en día en que estás habiendo un peso fundamental en esas relaciones y en esa interculturalidad de la que hablamos y no solamente en el escrito y en el documento sino que en el hacer propiamente tal dancístico que es lo que me 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 tiene hoy en día para acá en el fondo ya para mí la danza es una forma de vida y eso todo el entorno lo entiende o sea mis hijos siempre lo entendieron yo jamás dejé de hacer algo y esto puede sonar extraño ya porque creo que cumplí y nunca sentí un reproche en relación a eso pero mi hijo sabía que su mamá era la bailarina la coreógrafa la profesora de danza ya la investigadora y que tenía su locura como todo artista ya y que también con mi marido jamás tuvimos una discusión por mi horario o por mis cosas porque él me conoció así ya y él me él entiende todo mi que hacer y además que trae a cuesta también su propia historia que se relaciona con la mía entonces es como ha sido muy muy bonito yo lo veo así como un camino con muchos matices con muchos colores con mucha información ya con mucha magia que que ojalá se entienda y se haya logrado entender a través del tiempo también en lo que traspasado informado dirigido y hecho está seguido estamos contentos de que hay un pacificio que hay un pacificio que hay que preguntar y además también con algo para el espíritu o la experiencia que hayan tenido en la clase y eso eso es importante y es importante también para uno para las las personas que van a ser futuros pedagogos también o futuros formadores de procesos qué sé yo y es lo que siempre les dije a mi estudiante o a mi alumno ya a mí no me interesa tener sucursales ya porque yo creo que cada uno tiene que encontrar también es un referente ya pero cada uno va creando su propio camino y va viendo sus propios intereses también pero sí hay que tener súper clara la responsabilidad que tenemos al formar y al entregar dígan conmigo y conmigo que se Sí, creo que igual lo mencioné ya durante el relato. Creo que tenemos que saber escuchar, como también saber comunicar. Y cuando se produce el diálogo, hay un flujo de ir y venir. Vuelvo a mencionar que el respeto es una cosa muy fundamental en todo esto. No tenemos que entrar en juicios o prejuicios previos, en ese sentido. Creo que aquí nadie tiene la verdad. Creo que siempre he pensado que la ley de la relatividad está súper presente siempre. Por lo tanto, es como que todos tenemos la papa y nadie la tiene a la vez. Ya, porque cada uno igual defiende desde su lugar. Ahora, hay cosas que sí uno puede entrar a conversar, ver cuál es la mejor opción, porque hay muchas cosas que, para mi gusto, hoy en día también se han distorsionado mucho. ¿Ya? Y también hay que tener un cuidado. Y por eso que digo saber escuchar y saber dialogar. ¿Por qué? Porque ahí uno se va dando cuenta. Yo creo que el mejor aliado en todo esto es darse el tiempo. El tiempo generalmente es el mejor aliado. Generalmente siempre la verdad sale a flote. En todo sentido. ¿Ya? Porque hay gente que dice, qué sé yo, 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 y resulta que pasan dos, tres clases y ya no sabe qué más. Porque lo aprendió en un momento 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 en una clase y no nos pasa ese tweet. Como también a otros hay que abrirse. Hay que abrirse y hay que entenderlo, tratar de entenderlo. Porque como dije anteriormente, lo que para nosotros puede ser algo extraño, para el otro es pan del día a día. Y en base. Y ya. Gracias. 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 Que el ser del astro es en colectivo. Viene cierto parte de una necesidad visceral, individual o educativo. En relación con los mismos, eso se proyecta al colectivo y la comunidad es fundamental. ¿Ya? y el hacer en comunidad es fundamental en los años cuando traje el afro a Chile no había nada nada de nada fue un trabajo de hormiga porque había que en una clase no era solamente que venía a moverse desde otro lugar era que nuestro pueblo nuestros bailarines nuestros coreógrafos ya entendieran todo esto que hace todo esto impregnarlos de historia impregnarlos de por eso que digo que parte desde la esencia para poder hacerlo y a través del tiempo y bueno la Carola ya fue mi alumna en el AXI bueno la Claudia también toda la gente que ha estado dando clases ha estado hasta la ley ha estado en el equipo alumna en clase en lo humanismo pero sí pues es verdad ese sentido de comunidad y todo lo que tiene que ver con la parte musical es fundamental es fundamental aprenderlo porque de repente uno puede escuchar cualquier cosa y resulta que está bailando una cosa y la música se está recibiendo a otra es lo mismo que digo yo cuando cuando los estudiantes en prácticas ya les ponen música en inglés a los niños y y no tienen idea de lo que dice la canción ya y de repente se están así super heavy el contenido y los niños están pero bueno pasa obvio por supuesto por supuesto nosotros con Leti siempre nosotros con Leti varios años tuvimos un electivo acá en la universidad juntas ya donde donde yo partía con todo lo de origen de afro pero haciendo una selección de lo que llevaba a la cumbia y fue muy bonito ese trabajo muy bonito ya y la gente y participaron mucho de todas las carreras de la es verdad sí es verdad yo te dije ¿te dice usted con falta porque hay niños que quieren pedir una entrevista después y compártelo y que nos tienen también un cariño y gracias solo una cosita que las las imágenes que pasó la Leti ya en en la proyección tienen que ver justamente con los orichas ¿ya? sí de 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 un llanzar etcétera ya así que solamente ok que te aprovechas de hacer esas preguntas y conocer más a después de un truco un placer y muchas gracias a usted por haber venido además